Y hoy aquí tenemos a nuestra queridísima Eloína Cruz, recién graduada como plata, hola Eloína, ¿cómo estás? Sí, recién graduada como nueva plata del mes de diciembre, un mes donde dices tú, oye, qué complicado, diciembre, posadas, fiestas, reuniones, regalos, navidad, arbolito, tamales y todas esas cosas, ¿no? Entonces, y ella logró, logró hacer su plata. Eloína, platícanos un poquito qué fue lo que te hizo entrar a Inmunotech. Hola, muy buenas noches, gracias Marco. Pues mira, yo ingresé a Inmunotech en septiembre del año pasado, pero la situación fue por salud, traía unos temas leves ahí en, soy runner aficionado en la rodilla, el ligamento inflamado un poco, ya no me dejaba correr mi hora completa, sino nada más unos 15 minutos y me daba mucho dolor. Y también tenía un tema del carpeo inflamado, ¿no? Entonces, pues yo quería ahí algo que me ayudara. Soy químico farmacéutico y como buen químico, pues no quería medicamentos, efectos colaterales no quiero, ¿no? Y siempre he atendido mucho hacia lo que es más natural. Bueno, leyendo, leyendo antes, ya había buscado, pues, en el Google, ¿no?, que nos ayuda mucho, ¿qué productos había? Me encontré con Inmunocal. Inmunocal. Y posteriormente me encontré a mi líder, que es Araceli Esparza. Tuvimos una entrevista, este, y pues me platicó más del producto, me dejó saber un poco más de los links de información, los leí y bueno, pues yo me inscribí en septiembre, pero yo le dije cero de hacer negocios porque, este, en algún momento lo intenté por allí y le dije, no, yo no soy para estas cosas. Pero, este, bueno, empecé, lo tomé y realmente yo, pues, al mes, como que no te vas dando cuenta, pero yo en un mes dije, ahí como que ya no siento los dolores. Dije, como que esto sí funciona, sí, 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 sí va. Se lo ofrecí a mi mamá porque es hipertensa, es diabética y, y pues, bueno, este, la doctora Eli, por cierto, nos hizo a favor de, de darnos una cita con mi mamá, una consulta, ¿no?, para que también tuviera esa confianza. Y, pues, mi mamá también, a este, empezó a tomar el producto y, pues, bueno, en diciembre, pues, ya me hice plata y, bueno, más contenta porque también mi hermana se hizo plata. Tengo yo la fortuna de, de estar en una, en un núcleo familiar bastante bonito porque, pues, siempre nos apoyan en todo, ¿no? Entonces, este, aquí yo no tengo como pretextos, ¿no? Y, bueno, realmente le decía a mi líder, ¿no? Yo no, no me interesa como, como, como el negocio porque estas cosas no, no son para mí realmente y, este, pero la verdad es que no me hace falta techo, no me hace falta comida, pero sí estoy limitada en, en, económicamente, ¿no? Y, pues, cuando... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, que empieza a caer algo? Pues, dije como que sí. Y nada más de las recomendaciones breves porque se nos puso muy mal mi mamá en diciembre, noviembre, noviembre, diciembre, estuvimos, estuvo en un estado bastante crítico. Lo bueno que había tomado inmunocal y pudo soportar tres semanas ahí de hospitalización y, este, sí, en, por temas del corazón. Entonces, bueno, a pesar de ello, pues, logramos el plata en diciembre, pero tanto andar en hospitales, mi hermano se enfermó de, pues, de ahorita del, del enemigo pandemioso, que no me gusta decir su nombre, pero bueno, también le dimos el inmunocal, también lo tomó, le aumentamos la dosis y, a Dios, gracias, ningún síntoma crítico de los que, pues, ya muchos sabemos, ¿no? La verdad, ahorita yo, por el producto así, me siento, pues, muy contenta, este, pues, muy feliz y luego en la tarde, por ahí, ya tomamos una, una capacitación, una plática con Marco, que está bien interesante, que fue un viaje y como que ya me dieron ganas de ir. Entonces, este, pues, estamos, estoy contenta y, 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 bueno, pues, eso es lo que, este, yo, yo les puedo contar. Gracias. Muchas gracias, Eloína, muchas gracias, felicidades, oye, qué padre, bueno, qué padre poder recuperar tu pasión, que es correr, sí, qué padre que tu madre, que tu mamá, tu hermano estén bien y que, bueno, se abre un panorama increíble para ti en el 2021 y, y, pues, bueno, tenemos ese viaje en puerta que cualquiera se lo puede ganar y todo el mundo quisiéramos viajar gratis. Así es que, gracias, gracias, Eloína, muchas felicidades, muchas felicidades.